Hijo pródigo, ok, mind heart, yeah, Abraham, Abraham, ok, ajá, desengaño y amor, va así, destrucción del corazón. En los ojos de la gente se ve, no es diferente el desengaño al amor, no me crees, yo creo que cualquiera en él se puede herir y perder. El dolor es lento y siento que estremece la piel, es distinto cuando escribes porque vives en él y te alimentas de esta mierda que te hace crecer. Y por ello quedas loco y convertido en rehén del sentimiento destructor que provoca tu ex. ¿Estás bien? Claro que no, porque el tesón no consigue el perdón y no saca la presión del pecho y llega el cabrón hasta dentro del coraje y el maldito valor. No sé qué hacer cuando otro ocupa su corazón, claro que luego el embustero a ti te engañará y no es otro que tu cabeza que te empieza a empañar. En tu día a día solo tú te empiezas a ahogar, maldita sea, yo no quiero que vuelva a llorar. Por eso tienes que ir de frente, saber que de sus labios caricias, abrazos, serás superviviente. Tienes que pensar que se fue, mirarla con él, saber que nunca jamás va a volver un lao sentimental que se irá de verdad. Yo lo creo y deseo el verte mejorar, esa etapa tuya se tiene que cerrar, así que tranquilo que todo va a cambiar. Las cosas van como van y vienen como vienen, sentimientos rehenes, no quieren escapar, te hieren, fuese como fuere. Ya conocí tantas mujeres como cicatrices, tiene el corazón que me sostiene, niña. No quiero dejarte, pero me voy, este homeboy no quiere dañarte, por eso hoy decidí esta dolorosa situación. Me dejo caer y las espinas que abrazo me abrazan, no dejan ver. Oye mujer, te respetaré por siempre, la parte de tu lecho está caliente y huele a muerte. Me encuentro en esta dura tesitura, escribo a oscuras, cada sílaba es un punto de cultura que me ayuda a no caer. En el drama de barra de bar y droga, a poner en mi cuello la soga desde mi alcoba. Quiero que sepas, que nunca serás una más, vuelo a ras, casi beso el suelo en este compás. Una triste melodía de jazz, son mis latidos, esquivo pensamientos que intentan verme jodido. La vida es un suspiro y todo tiene que cambiar, eres oro que no supe custodiar. Quiero llorar, pero lo amargo que trago me impide ver todo claro. Un barco sin faro en el arrecife varado, dicen que un clavo saca otro clavo. Será verdad, solo sé que es como carne abierta el puto final. Un barco sin faro en el arrecife varado, dicen que un clavo saca otro clavo.